Para mí es un honor compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la temática de este Foro Iberoamérica. Empezando porque el foro, cuando fue creado, tenía un espíritu, y era el espíritu de poder construir en medio de la diversidad de opiniones, de las discrepancias, y recuerdo en alguna ocasión de un panel en el que participó el maestro Carlos Fuentes, decía que el Foro Iberoamérica tenía que cumplir el sentido contrario de aquella obra de Eduardo Galeano que hablaba de las venas abiertas de América Latina. El maestro Carlos Fuentes decía, el Foro Iberoamérica es para que cerremos esas venas abiertas y estrechemos los lazos entre todos los países. Este foro llega en un gran momento de reflexiones, no solamente para Iberoamérica, sino para el mundo en general. Tenemos un mundo de grandes contrastes. Aquí están presentes muchas de las mentes más privilegiadas de la ciencia. Y tenemos un mundo donde con facilidad la robótica conquista cada vez más triunfos. Recientemente, la cuarta terminal del puerto de Shanghái se privilegiaba de decirle al mundo que tiene 100 por ciento robotizada toda la operación de cargue, descargue y transición de carga. Pero al mismo tiempo, tenemos en el mundo cerca de mil millones de personas que no conocen la luz eléctrica. Tenemos hoy la capacidad de ver cómo el ser humano pone dispositivos de tracción interplanetaria, como ha sido el caso de los sistemas de monitoreo en Marte o los nuevos esquemas de monitoreo de Saturno, pero también tenemos en el mundo más de mil doscientas millones de personas que no tienen acceso diario al agua potable. Tenemos un mundo que se privilegia de tener grandes convenciones para asociarnos colectivamente a enfrentar el cambio climático. Pero también vemos cómo los días se afectan los glaciares, se afectan los nevados, la erosión costera amenaza a muchas regiones vulnerables. Vemos cómo compañías pueden llegar a tener el valor de lo que representa el Producto Interno Bruto de más de 50 países en desarrollo. Y vemos cómo la isla de Manhattan puede tener más líneas telefónicas que todo el continente africano. Esos son los contrastes del mundo de hoy, contrastes donde además las expresiones ciudadanas en una democracia que se hace cada vez más directa y con menos intermediarios le permite al ciudadano expresarse, pero al mismo tiempo ser capturado por imágenes y por mensajes que exacerban los sentimientos sociales y fácilmente, aunque conquistamos más la democracia, se presentan con facilidad expresiones de violencia para que sea a través de ellas como la angustia y el desasosiego se manifiesta de manera turbulenta. Esas realidades están presentes en Iberoamérica y las hemos visto en las últimas semanas. Las hemos visto en Cataluña, las hemos visto en Ecuador, las hemos visto en Chile, las hemos visto en distintos lugares también, inclusive en nuestro país. Las hemos visto en el cono sur, las hemos visto también en Centroamérica. Y es por eso que debemos preguntarnos y reflexionar sobre cuál es el rumbo que deben tener nuestras sociedades sin sacrificar y sin perder lo que hemos conquistado en democracia y también plantearnos cuáles van a ser las herramientas para construir un futuro donde tengamos más consensos y donde a pesar de las diferencias políticas podamos transitar hacia objetivos comunes. Creo que es allí donde salen a relucir temas que deben ser motivo de reflexión. Lo decía la semana pasada en la Universidad del Rosario, América Latina necesita también sacudirse de los falsos dilemas, de los debates bizantinos, de las discusiones anacrónicas. Claramente, el sistema neoliberal de los años 90 fracasó porque pretendió darle toda la legitimidad al mercado y que era el mercado el único capaz de resolver los grandes problemas sociales. Pero también fracasó el socialismo tropical, estatizador, destructor por demás de la prensa libre de las instituciones y que hoy tiene quizás como consecuencia la mayor crisis migratoria que haya visto América Latina en su historia reciente. Por supuesto, si reconocemos que allí hay fallas, el punto de encuentro está en edificar los equilibrios democráticos que reclaman nuestras sociedades, donde nosotros podemos entender que el crecimiento es una necesidad para poder irrigar beneficios, pero que el crecimiento por sí solo no alivia las grandes cargas sociales ni cierran las grandes brechas. El crecimiento por sí solo no resuelve las angustias de una sociedad que es bastante proclive agrandar las diferencias justamente por los avances tecnológicos. Decía el Foro Económico Mundial en uno de sus últimos reportes que más de 15 profesiones dejarán de existir en los próximos 10 años, que la inteligencia artificial, que el internet de las cosas, que la robótica, que la computación en la nube desplazarán mano de obra si no tenemos la capacidad de vincularnos a ellas y dominarlas, y eso solamente se logra a través de la educación y de poder permear corazones y conciencias colectivas con la idea de combinar no solamente las habilidades humanísticas, sino también las habilidades científicas. Por eso las diferencias se pueden agrandar y por eso es urgente hablar de los equilibrios. Y los equilibrios empiezan por reconocer que sí el crecimiento es un objetivo, pero que requiere en la otra mano el concepto de la equidad y de cerrar brechas. Y que esos dos criterios necesitan también solidificarse sobre la responsabilidad fiscal para que no sea ni la demagogia ni mucho menos el populismo el que lleve a esas soluciones que terminan siendo venenos, que son el pan para hoy, hambre para mañana, de la irresponsabilidad en la conducción de los asuntos públicos. Pero también esos equilibrios necesitan una reflexión aún más profunda, porque nuestra América Latina es una región que tiene que mirar el patrimonio de su biodiversidad como un patrimonio a conservar y a proteger, porque tenemos además la mayor cantidad de páramos del planeta, solamente Colombia tiene el 50 por ciento, cerca del 50 por ciento. Tenemos millones de kilómetros cuadrados de Amazonía, más de 34 millones de personas viven en nuestra Amazonía y tenemos una Amazonía amenazada por la deforestación derivada de muchos fenómenos. Vemos cómo en países como Colombia la corteza de nuestros nevados se va deteriorando y cómo la erosión costera se convierte en la más grande amenaza económica y social para muchas regiones. Por eso América Latina tiene que jugar un papel no en la deliberación, no en la articulación, que es necesaria en el liderazgo de construir esa armonía de crecimiento con equidad, pero con la transversalidad de proteger el medio ambiente, de proteger la biodiversidad y de tomar las acciones que muestren que ante el mundo hay una marcada diferencia. Valoro profundamente que en este foro también se trate de abordar en ese contexto de crecimiento con equidad el papel de la ciencia, porque en la forma en la que nosotros la hemos abordado con excepciones siempre ha sido la de vernos de alguna manera como región debilitado, casi acomplejado, porque no tenemos la posibilidad de dominar o por lo menos no lo reflejan así las meras estadísticas de los premios Nobel, donde es casi una excepción que los premios Nobel de ciencia los tengamos en la región. Pero es justamente cuando miramos al doctor Molina que nos damos cuenta que sí es posible y que sí debe seguir siendo posible. Es justamente cuando nos damos cuenta que se está haciendo investigación importantísima en el Instituto Nacional de Salud de Colombia con uno de los bioterios más modernos de la región, que sí podemos irrigar conocimientos y fundamentar los conocimientos en un aporte a la sociedad global. Y claro, necesitamos también darnos cuenta que en esa armonía de crecimiento con equidad, involucrando a la ciencia y la tecnología, el deber nuestro es aumentar la inversión como porcentaje del PIB, pero también lograr que los talentos científicos que se están incubando en los territorios y sobre todo en los territorios más profundos, también traigan beneficios en términos de oportunidades académicas y de la aplicación del conocimiento. Hago todas estas reflexiones, apreciados amigos, porque este foro nos tiene que llevar a plantearnos ¿cuál es el mejor camino? Me alegra mucho verte, querido Enrique, porque en tus años de presidencia de la CAF, donde compartimos tantas veces, tuve la ocasión de decirte, sobre todo cuando aspiré a la presidencia, que después de haber trasegado 15 años por toda la región trabajando en políticas de desarrollo, una de las más importantes metas que nosotros queríamos era armonizar una economía que creciera y al mismo tiempo producir impactos sociales. Me alegra mucho verlo, maestro Juan Gabriel, tuve la ocasión de acompañarlo a usted a la Biblioteca del Congreso cuando usted presentó el ruido de las cosas al caer y en una breve conversación le comentaba yo, cuando estaba empezando el concepto de la economía naranja, que cuando habláramos de desarrollo en América Latina era igualmente importante hablar de la democratización del acceso a la cultura, que eso le permitirá a más jóvenes en un país como Colombia crecer con su talento y hacer de su talento la más importante causa de capital social. Hoy puedo decirles a ustedes que en estos 15 meses de gobierno, que son retadores, porque las angustias de América Latina no dan espera, porque los reclamos de la ciudadanía no tienen tiempos, porque prácticamente se heredan deudas históricas sin saldar e inmediatamente empieza la reclamación. Comentaba yo en la Universidad del Rosario la semana pasada que yo me posesioné el 7 de agosto del 2018 y el 8 de agosto a las 9 de la mañana estábamos llegando a nuestro archipiélago histórico indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catarina y Los Cayos, y una señora se me acercó y me dijo, Presidente, este gobierno no ha hecho nada. No habían pasado siquiera 24 horas y lo que parecía anecdótico me sirvió para mí entender que abordar las deudas históricas en materia social es una tarea inmediata y es una tarea de todos. Y es por eso que en estos 15 meses hemos logrado plantear una visión de país cimentada en tres pilares, la legalidad, el emprendimiento y la equidad. La legalidad, porque yo creo que es muy pertinente, sobre todo en estos momentos de tanto debate y de tanta convulsión social en el mundo, plantear que es importante reclamar, defender y tutelar los derechos, pero es igualmente importante hablarle a la sociedad de los deberes, porque si bien es cierto que la protesta pacífica es un derecho reconocido en casi todos los ordenamientos constitucionales, también es un deber que el ejercicio y la reclamación de los derechos no lleve a pisotearlos de otros, no lleve a que se apelen a la violencia o al vandalismo para sacudir a las sociedades, porque eso lleva a incoherencias, a incoherencias profundas en la sociedad. Cuando se incendiaban almacenes en los últimos días, se preguntaba a uno, es a través de ese tipo de prácticas que se le demanda a la sociedad más empleo, justamente incendiando el lugar de trabajo de personas humildes que llegan durante ocho horas a ejercer también un derecho, el derecho al trabajo. Yo creo que esas reflexiones son pertinentes, y son pertinentes porque este gobierno desde el primer día se ha planteado la equidad como un norte. Decimos legalidad, emprendimiento y equidad, legalidad para la equidad, legalidad para que todos ejerzamos nuestros derechos, pero para que también se hagan cumplir los deberes, emprendimiento para que la sociedad como un todo. Vea que el desarrollo empresarial no es ni de izquierda ni de derecha, es de sentido común, porque ningún país alcanza altos niveles de crecimiento si no tiene bríos permanentes de desarrollo empresarial. Claro, está en estricta armonía también con los derechos de los trabajadores y tener ese norte, ese norte de equidad que significa cerrar las brechas sociales. Ahora, en 15 meses, difíciles, claro, podemos decir que hoy Colombia, producto de decisiones que hemos tomado, está creciendo por encima del 3 por ciento cuando América Latina está prevista para crecer al 0.5 por ciento este año. Y nos motiva que las decisiones tomadas también tienen impacto en la inversión extranjera directa, que en el último semestre creció más de un 24.7 por ciento. Nos motiva, además, que veamos el más alto nivel de consumo de hogares en 44 meses, que sectores que antes estaban con letargo hoy crecen a dos dígitos. Nos motiva, además, que aumenta el recaudo, aún bajándole la carga tributaria a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, porque hay de una manera más oxígeno para la economía. Hemos tenido el aumento del recaudo más grande en más de 10 años. Y algo que además es bastante motivante es que hemos hecho esta política cerrando el déficit fiscal y tendremos este año el primer superávit fiscal primario en ocho años. Esas son demostraciones que sí se puede cumplir con ese propósito, que no es suficiente, que no podemos cantar victoria, que tenemos que aspirar más. Pero eso nos sirve también como sociedad para entender que las grandes transformaciones no son necesariamente producto de grandes revoluciones, término que muchas veces es acuñado para exacerbar sentimientos sociales. Hay que pensar también en las grandes evoluciones, que son producto de políticas de Estado sostenidas en el tiempo, que aunque no traen réditos inmediatos, sí los van trayendo en el tiempo con coherencia. Hoy podemos decir también que el número de empresas está creciendo, nuevas, apostándole a la creatividad, a la ciencia y a la tecnología. Hoy podemos decir que ese propósito de crecimiento también está asociado con lo que queremos plantear desde el punto de vista de justicia social y de equidad, porque en 15 meses no se refundan las repúblicas, porque en 15 meses no se hace una transformación estructural, pero se inicia el proceso y se ven resultados. En estos 15 meses hemos logrado darle a Colombia el más alto presupuesto a la educación y a la salud que haya visto nuestro país, ampliando desde los programas de alimentación escolar para que podamos llegar a 7 millones de niños recibiendo los micronutrientes que les ayudan al desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro justamente para tener un mejor aprendizaje. Hemos hecho una apuesta grande para duplicar la jornada única en el país y que los niños puedan combinar ciencias, matemáticas y lenguaje como conocimientos tradicionales, incorporándoles ciencia, tecnología, deporte, humanismo, cultura. Hace pocos días estábamos en Girón, en el departamento de Santander, inaugurando el colegio Gabriel García Márquez, un colegio de jornada completa con una gran oferta extracurricular para jóvenes, niños de familias vulnerables del país. Y yo les dije en el discurso que mi mayor anhelo, recordando la misma biografía de Gabriel García Márquez, quien atravesó el país por el río Magdalena para buscar un cupo en el colegio San Bartolomé en Bogotá y terminó en Zipaquirá, y que conoció un profesor que lo introdujo a la literatura y que fue allí donde escribió su primer cuento que fue publicado en El Espectador, donde además tenía la inspiración de Kafka. Que le marcó esos primeros ímpetus literarios. Yo les decía a esos niños que ese colegio hoy debería tener los mismos propósitos de promover ese humanismo y ese criterio científico para que tengan oportunidades de progreso. En estos 15 meses, no solamente hemos empezado una transición social con más de 130 mil viviendas de familias vulnerables mejoradas, con pisos, baños, techos, baterías sanitarias. Sino que ya hemos podido llegar a 50 mil hogares con paneles solares unifamiliares para que por primera vez se encienda la luz, como me lo dijo una mujer alegre y humilde en Crucito, en Tierra Alta, Córdoba, cuando le llevamos un panel unipersonal a su casa. Y ella me dijo, doctor, prendamos el primer bombillo, lo prendimos, se le aguaron los ojos. Me abrazó y me dijo, presidente, usted no sabe lo que esto significa. Por primera vez voy a poder refrigerar un alimento. Esas son transformaciones de equidad que queremos materializar en el país, que las acompañan transformaciones como llevar a 145 mil personas soluciones de agua y saneamiento por primera vez. O como lo manifiestan también los programas de semilleros de propietarios donde las familias dejarán de ser arrendatarios eternos para poder construir un camino de bancarización y con lo mismo que pagaban de arriendo por una pequeña pieza, vivir dignamente en una vivienda de 50 o 60 metros cuadrados, que también los incluya al sistema financiero. Y algo importante, querida vicepresidenta, porque usted ha jugado un papel de liderazgo en esto. Ayer mirábamos cómo en el Informe Mundial de Inclusión Financiera Colombia se sitúa a la cabeza gracias a este tipo de acciones. Eso es equidad, como también es equidad que tengamos cerca de 70 mil jóvenes llegando gratuitamente a las universidades públicas de Colombia este año y llegaremos a 334 mil en el 2022. Desde luego. Son muchas las personas que quisieran que las soluciones llegaran ya y a todos. Pero lo hacemos con responsabilidad fiscal. Y lo hacemos con la base de tener políticas de Estado que se sigan construyendo. Porque pertenezco a una generación que ya no quiere hablar más en primera persona, que ya no quiere hablar más de ismos, sino que quiere hablar de nosotros. Y doctor Manuel, esta idea de este país de equidad también quiere desarrollar un país con conciencia arraigada hacia el medio ambiente. Cuando aspiré a la presidencia parecía casi que una aspiración lunática proponer que Colombia llegara a más de mil 500 megas de capacidad instalada de energías renovables no convencionales como la solar y la eólica. Recuerdo yendo a tantos debates donde algunos de los críticos lanzaban diatribas cuestionando que éramos soñadores, Marta Lucía. Pero hoy, en tan sólo 15 meses, Colombia pasó de menos de 60 megas de capacidad instalada y con las dos subastas que se han hecho, invitando al sector privado a construir ese sueño de país, tenemos más de 2 mil 250 megas ya comprometidas en inversiones solares y eólicas que serán una realidad de aquí a agosto del año 2022. Hoy podemos también, apreciados amigos, decir con el mismo amor con el que hacemos esas acciones públicas que tenemos una ley de movilidad eléctrica que busca empezar una sustitución del parque automotor de carga de servicios públicos y al mismo tiempo particular que hemos desarrollado hasta ahora, en 14 meses, la mayor reducción de material particular en el combustible para abordar la discusión sobre la calidad del aire, doctor Manuel Molina. Y podemos también decir que una de las tareas más duras que tenemos frente a nosotros es enfrentar la deforestación, pero que ha nacido, ministro Ricardo Lozano, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y en tan sólo 14 meses hemos visto ya reducciones de más del 10%, que desde luego no son suficientes, que tenemos que todos abrazar esta causa, que la queremos acompañar con sembrar 180 millones de árboles para el año 2022 y que todas estas medidas, como la de tener una política de economía circular con las tres R's de reducir, reciclar, reutilizar, también lleguen a esa ética del siglo XXI de los ciudadanos de una sociedad que se pueden unir todos en la protección de esa riqueza, de tener un país con la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado después del Brasil, de un país que tiene el 35% de su territorio continental en patrimonio amazónico y casi el 50% del territorio en selva tropical húmeda. Esa es la Colombia por la cual nosotros queremos trabajar. Es también la Colombia que acaba de darle vida, doctor Diego, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a costo fiscal cero, pero para que la ciencia y la tecnología tengan un asiento en el gabinete y no solamente para deliberación política, sino para la transversalidad, porque la ciencia y la tecnología toca a todos los sectores. Entonces, crecer y crecer con equidad, crecer y crecer con esta responsabilidad con el medio ambiente, crecer y hacerlo motivando a la ciencia y la tecnología como eje transformador es lo que nosotros queremos para nuestro país. Las angustias no se extinguen. La política de hoy es llena de ataques permanentes. Pero yo reitero lo que siempre he dicho. Una de las bondades, presidente Sanguinetti, que yo tengo frente a mí es que no tengo una competencia electoral enfrente. Ya la reelección en Colombia no existe y eso nos da la posibilidad para trabajar por todos y con todos los colombianos y para que estas ideas de armonizar crecimiento y equidad se conviertan en genuinas políticas de Estado. Mi reconocimiento a todos ustedes por estar hoy en nuestro país, por ilustrar y enriquecer el debate democrático en los distintos paneles de este Foro Iberoamérica. Creo además, genuinamente, embajador, como se lo dije al canciller Borrell, que una España fuerte, una España que se mantenga unida, es necesaria para el mundo, para Europa y para Iberoamérica. Creo además, que hoy más que nunca, cuando la ciudadanía reclama democracias más directas, es cuando debemos apelar a involucrar más los deberes ciudadanos, donde todos podamos expresar nuestras angustias, discusiones, acuerdos y desacuerdos, pero lo hagamos con estricto respeto a los derechos del prójimo. Los invito a que en este encuentro que inicia ahora, y que además me perdonen si me extendí un poco, nos permita a nosotros el día de hoy y durante este encuentro maravilloso con los premios Nobel, darnos cuenta que la evolución de las sociedades, con coherencia, sin dogmatismos, sin demagogia, sin populismo, es el camino más importante, porque algunos venden atajos con los discursos facilistas, pero yo estoy seguro que la Colombia que estamos edificando de crecimiento con equidad y que ya empieza a ser reconocida en el mundo entero, es la Colombia que va a permitirle darle más oportunidades a los más vulnerables. Muchísimas gracias. Gracias.